Te traemos las novedades de Aldi, fijaos los melones que ya van llegando Que graciosos estos melones redonditos Luego también, este queso sin lactosa En uno de los Aldi yo no lo había visto, pero fijaos Aquí en este otro, si lo había, sale a 4.69 Entonces tiene muy buena pinta Ya nos diréis a ver que tal está, es un queso tierno No, es un queso fresco Y ahí lo veis, 550 gramos por 4.69 Porque ya sabéis que los quesos sin lactosa suelen ser bastante caros Y además de este sin lactosa, hay un queso tierno, light Ahí considerado como light En lo que tendrá menos grasa o lo que sea Igualmente a 4.69 para que lo tengáis en cuenta Y otra novedad que han traído son los helados de Peppa Pig Salen a 1.99, ahí veis Así que bueno, pues ya nos diréis como siempre A ver que tal son y sin gluten como indican ahí Así que nada, gusitos, un saludo